saludo mi gente bienvenidos a una nueva sesión de trading hoy es 6 de enero y vamos a operar el mercado europeo el euro talks señores ustedes no me lo creerían si yo se lo contara tienen que verlo lo que sucedió ayer precisamente ayer ayer 5 de noviembre bueno espero que haya visto la sesión de ayer y obviamente que te suscriba al canal fíjate que ayer yo hice dos operaciones con riesgo bastante ajustados y si una operación por aquí aquí podríamos decir aquí colocándome stop loss por aquí arriba y buscando take profit aquí abajo o sea la idea era que el precio iba a caer me tomó el stop loss como puedes observar me tomó el stop loss por aquí luego hice otra aquí aquí justamente aquí pensando que el mercado iba a caer y coloque el stop loss aquí arriba y finalmente el mercado me tocó mi línea de stop loss y terminé mi sesión de trading resulta que el mercado hizo este movimiento señores díganme si eso no es para volverse loco se movió desde entonces o sea desde aquí prácticamente de donde estaba me stop se movió 61 puntos señores 61 puntos increíble pero así es el trading así de complejo es el trading claro eso no quiere decir que hoy yo voy a dejar correr mi stop loss que voy a tomar la operativa más amplia no 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 eso es algo que yo debo asumir porque el trading es así de complejo no sabes lo que va a pasar en el mercado tú simplemente opera basado en probabilidades o habilidades estadísticas de que pueda ocurrir un evento o no este evento ocurrió justamente después de mis entradas muy muy buenas entradas entonces fíjate que esta entrada yo la hice bueno lo dejo que vean el vídeo de la sesión anterior si no lo han visto está en el canal también y recuerden suscribirse entonces y cuáles son los escenarios que yo me planteo ahora basado en este contexto obviamente esto es un contexto que yo creo que no tengo que explicarlo totalmente bajista es un contexto bajista y por lo tanto yo debo ponerme en esa posición posición de venta vamos a ver cuáles son los escenarios que yo planeo mira el escenario número uno y no me voy a detener mucho explicando el tema del perfil de volumen porque está un poco profundo y debo explicarlo bien detallado pero el escenario ideal para mí que el mercado vuelva por lo menos a tocar estos niveles y me de lo más cercano posible a este nivel una venta una venta para buscar take profit aquí y stop loss justamente sobre este nivel de venta por qué porque la anomalía de ayer que más me interesa y que me puede servir de barrera objetiva es ésta son estos niveles son vacío de liquidez ese es el escenario número uno o sea esperar que el mercado como está abriendo ahora se mueva a esta dirección y me dé una entrada bajista el escenario número dos es justamente en el máximo en el mínimo de la sesión anterior cuál es el mínimo de la sesión anterior es éste mira este es el mínimo veintisiete punto bueno justamente ya ahí hizo su reversión ojo con eso y ahí prácticamente hizo una reversión pero ese era el escenario número dos tomar esta venta la venta por lo menos hasta la apertura y protegerme aquí stop-loss esos son los escenarios ideales para mi que me dé venta lo más cercano posible a esos dos niveles Si llena este nivel y sigue subiendo Porque Esta caída en algún momento se recupera Ojo No crean que porque haya caído Tanto así Se recupere el mercado Entonces este sería el siguiente nivel Mi siguiente nivel sería este Si no me da por ejemplo una entrada por aquí Como lo planteé Este sería mi siguiente nivel Nivel de venta Entonces vamos a ver que ocurre Puede que esos eventos no ocurran Ninguno de los dos Y que el mercado siga cayendo Siga cayendo por ejemplo Siga cayendo Por ejemplo se quede por aquí Se quede por aquí Se solape el mercado Y entonces Lógicamente aquí Tengo niveles de venta Bastante cercano Que son estos Este nivel Que incluso he trazado Entonces ¿Cuál es la idea? La idea es buscar Una venta En este modo Si hace este movimiento Esos son otros posibles escenarios Así que vamos a esperar pacientemente Y a ver que nos Que nos da el mercado el día de hoy Mira aquí Aquí me dio la primera entrada del día Pero lógicamente Estábamos en una hora Muerta Que es la hora inicial De este mercado En este tipo de activo Que es el Eurotox El comportamiento De la primera hora De trading No No es tan fiable Se puede operar Porque obviamente Todos estos movimientos Son operadores Que lo hacen Y ya el mercado Está activo Pero No hay tanto volumen No hay volumen Importante Para mí Entonces Aquí Ya yo había trazado Las líneas O sea Los niveles clave Para no perderlos De vistas Este es el primer El segundo nivel clave Para mí A pesar de que Está de primero Pero este es el escenario Ideal 2 Y el tercer escenario Es este Esta es la primera Barra Alcista Con mucha fuerza Por cierto Mucha congruencia Tanto el delta Como el precio Positivo Positivo Aparentemente El mercado La intención Alcista Prevalece En este momento Está entrando La venta Aquí En los primeros minutos De esta barra Está entrando La venta En un nivel clave Que es este Que está aquí Vamos a ver Como cierra Pero increíblemente Dando un repaso A todo lo que ocurrió Ayer Algo trágico Entonces vamos a ver Pues si Fue con mucho volumen Se desarrolló Un volumen muy Muy interesante En cierto momento Aquí está rompiendo Está rompiendo Este nivel Para observar Esta es la zona 44 Y 49 Si Desde 44 Hasta 49 Por aquí Esta es una zona Clave para mí Para yo Protegerme Mira como Los vendedores Han hecho Retroceder Todo el precio Mira Aquí Con muchísima Fuerza Creo que Le han metido Incluso Tanto volumen Como en estas Barras Aquí lo podemos Ver Más claro El volumen Que le han metido Y eso es interesante Esto me daría La oportunidad De hacer Mi primera venta Orden enviada Vamos a ver Como termina Mi primera venta Sería Justamente aquí Justo aquí En este nivel De absorción Pero se está Extendiendo Demasiado Aquí en 25 0.5 Y mi protección Sería esta O sea Es un riesgo Que puedo Asumir De aproximadamente Dos puntos O sea Y no Y no orden completada bueno, coloqué la entrada ahí porque aquí hay una iniciativa interesante de venta eso puede que el mercado no llegue al nivel inicial donde yo quería entonces vamos a ajustar el stop loss ajustamente y el take profit inicial lo vamos a colocar aquí vamos a ver luego cómo se desarrolla el precio si empieza a moverse en nuestro favor la dejamos correr hasta estos niveles pero estos dos niveles son también clave de sesiones anteriores que podrían convertirse en una en una barrera para la operación entonces para que se vea mejor acabamos de entrar con este pinbar este pinbar que se desarrolla aquí con un fuerte volumen justamente en el nivel que habíamos señalado claro, estamos protegidos el stop loss no es lo más ajustado posible pero estamos protegidos y si sube aquí a este nivel de precio donde está nuestro stop loss no tendría sentido seguir en la operación entonces vamos a ver vamos a ver Voy a pausar a ver cómo se desarrolla Pero aparentemente se va desarrollando bien en nuestra dirección Y eso me da paso a dejarla correr un poco Incluso yo la podía dejar correr esta operación hasta el mínimo del día anterior Bueno, así se va desarrollando mi gente Fíjate que aquí está ocurriendo una razón importante para yo mover mi stop loss Porque aquí están absorbiendo todos los contratos Los compradores están absorbiendo la venta Si termina así, pues fíjate aquí los vendedores están arrojando al mercado 1500 contratos Y los compradores se están resistiendo Increíble, pero lo están haciendo Incluso lo podemos ver aquí esta cantidad de volumen Cómo está aumentando Y los compradores están ahí Entonces eso me da una razón bastante clara para yo proteger mi posición Lo más cerca posible a este movimiento A este movimiento Que es donde hubo la absorción más importante De la compra Pero no me gustó este movimiento que vemos aquí Y están los compradores apareciendo de nuevo Y tenemos que dejarlo Que se desarrollen A ver qué pasa Esto es una divergencia clara, positiva Entre el delta y el precio Esto es positivo Me indica que puede subir Por eso protejo mi posición A ver si hacemos otra entrada También cercano a este Pero que sí Con toda Toda la fuerza De venta En una dirección Mira aquí tenemos Dos absorciones importantes La primera barrera de la venta Para esta posición Sin embargo está produciendo aquí Otra absorción Más poderosa que esa todavía Fue lo que se produjo Mira para que Esta operación pueda dar fruto Tiene que cotizar Por debajo de este nivel El 16.0 Y no solo cotizar por debajo Sino empezar a consolidarse Por ahí debajo Perfecto Me gusta ese movimiento Fíjate el ataque que hicieron los vendedores Ahí En esa línea de precio Muy interesante Vamos a ver si son capaces De mantenerlo así Entonces yo me protejo Muevo mi trading stop Aquí a 19.5 Efectivamente lo voy a mover Y dejo correr la operación Y dejo correr la operación A ver si alcanza Mi trade profit Nivel clave Que tenemos marcado aquí Debe superarlo Este es el nivel clave Que habíamos marcado Vamos a ver si es superado Por los vendedores O si no Si vemos otro movimiento De este tipo Que fue una absorción de compra Salimos Salimos sin más Preámbulo Ahora que creo yo Mirando este movimiento Si cierra por debajo De este nivel clave Que habíamos trazado Que el mercado se puede extender Porque se está moviendo Con mucha facilidad Hacia Hacia abajo Vamos a ver Así se está moviendo Y está consolidando Por debajo Entonces este es El siguiente nivel Después de este nivel El siguiente nivel Es el mínimo del día Que es este Aquí están entrando La compra Ahí lo veo Ahí lo veo Ya yo puedo empezar A protegerme Con aproximadamente 10 puntos de ganancia ¿Dónde? Aquí Donde hay un balance Vamos a ver Como cierra esta vela Mira la fuerza Mira la fuerza De los vendedores Como se manifiesta En el delta También O sea Muy positiva Para la posición Aquí están entrando Pondré pausa Pondré pausa A ver Cómo se desarrolla Bueno Aquí podemos Observar Cómo cerró Esa barra Y también Lo podemos ver Aquí Que cerró Con un volumen Muy interesante Vamos a dejar Que se extienda Un poco Esta operación Que el mercado Me dé Lo que me quiera dar Vamos a ver Cómo se desarrolla El mercado Se ha llevado Mi nivel Clave Que había marcado Aquí también Lo que quiere decir Que vamos con fuerza A la baja Y el momento De yo mover Mi stop loss Justamente aquí Debajo de esta Absorción Que observamos Aquí Vamos a ver Si se mantiene Así Yo mantengo La operación Pero ha sido Una operación Bastante rápida Este es el mínimo Del día Si lo rompe Con fuerza Si lo rompe Con fuerza No da razón Suficiente Para Para mantener La operación Entonces Mi siguiente Nivel de protección Es justamente Este Colocarme Aquí encima Miren Así se ve Así se ve La operación Está justamente Aquí En este nivel Puede que rompa Solamente Para que se vea Bonita Miren Fue aquí Señores Que yo Hice Si mi siguiente Nivel de stop loss Va a ser Justamente aquí Encima de este nivel Cierra así Consolida Y la dejamos correr Lo que pasa Es que Lo puso Un poquito Más Más lejos Quienes Están entrando Aquí Los compradores Mira Mira Están entrando Con mucha fuerza A ver A ver A ver Donde tenía Asegurado Mis 10 puntos Si Aquí tenía Asegurado Aproximadamente 20 puntos Vamos a mantener La posición Aquí Porque hay que darle Holgura Para que se mueva Cerró Por debajo Del nivel Y por eso Mantengo La posición Justamente Donde la tenía Aquí El training Stop Si sube De ahí Ya no me interese Estar en la posición Porque Lo que quiere decir Que están teniendo Éxito Estos compradores Que entraron Al final Justamente En el En el mínimo Del día Y si Mira Están entrando Con mucha fuerza Y este volumen Fue interesante El volumen De absorción Que entró Aquí Ahora Que quiero yo Eso Mira Yo quiero Absorción También Aquí Absorción Importante Como eso Que está ocurriendo Aquí Pero con más Fuerza Absorción De venta Efectivamente Los compradores Tomaron Una muy buena Posición Aquí Muy buena Posición Podemos ver Aquí Mira Mira Eso 1023 Contratos Pero Estamos protegidos Aquí Ya con Creo 18 puntos Positivos Así que Vamos a dejar Que la operación Se desarrolle A su manera Y si observamos Aquí también Esto es un nivel Importante Importante Porque es el mínimo Del día Aquí Se encuentran Muchos Operadores Esperando este momento Para entrar Buscando Este movimiento Ay Perdone Entonces Es normal Que ocurra Este tipo De evento En esta zona Ahora Hay que estar Dispuesto A ir un poco Más allá Es cierto Que muchas personas Hubiesen Preferido salir Justamente aquí Con su Take profit De 27 puntos Pero A mi me gusta Arriesgarme Un poco más Cuando estoy En una posición Ganadora Me gusta Ser paciente Porque eso No significa O sea Esto no significa Que el mercado O sea Los vendedores Se vayan a apoderar No Porque acuérdate Que estamos En un mercado Bajista El contexto Actual Es totalmente Bajista Entonces Tu no puedes Dar por hecho Que por si Es cierto Esto es un patrón De entrada Muy importante Que es positivo En donde se dio Incluso se dio Dentro de De este rango Eso lo hace Más efectivo Aún Pero eso Mira lo que Está pasando Eso no quiere Decir Porque Oye Lo más importante Por eso Que yo empiezo Analizando El contexto Lo más importante Bueno Quizá no es lo más importante Estoy exagerando Un poco Pero el contexto Va de la mano Con tu operativa Que hay que Muchos traders Se pierden Muchos traders Tienen una Muy buena estrategia Pero no lo saben Combinar Con el contexto El contexto Del mercado Vamos a dejarla Correr La operación Porque Si eso es lo que El mercado Me dice Yo no puedo salir Simplemente Porque Porque si No, no, no La dejamos correr Hasta que el mercado Mira Yo estoy viendo Una posible Barrera Para yo Protegerme Aquí Por encima En estos niveles Por aquí Si el mercado Se mantiene Así Y dejar correr Mi operación Normalito Vamos a dejarla Que corra Miren como va La operación Cuando inicialmente Íbamos a salir Aquí Vamos a ver Si Si logra Consolidarse Por debajo De este nivel Eso es Para Acostarme A dormir Mientras Mientras El mercado Se mueve Yo quiero Que consolide Por aquí Debajo Para protegerme Justamente Aquí No No está consolidando Están recogiendo Todo Y ya Tuve Aquí Si Aquí si Me da Una razón Clara Para yo Ir Masimizando El beneficio Lo más Que pueda Esa recogida No me gustó Claro Vamos a ver Si Si no Cierra así Madre mía Eso En 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 el gráfico De ver La japonesa Mira Como se ve Esa recogida Que quiero Yo O que O que Voy a hacer Yo Yo voy a Ponerme Aquí A ver Si alcanza Mi Take Profit O a ver Si Masimizo La Ganancia Pero Ya estoy Claro Estoy Clarísimo Que debo Salir Del mercado Sin importar Si luego Sigue O no 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 Debo Salir Para yo Quedarme En esa Operación Debió De cotizar Y cerrar Por aquí Debajo Y no Lo hizo Aquí Voy Recogiendo Beneficio Al paso Y sin Desesperarme Aquí Los vendedores Entraron De nuevo Pero Aquí Aquí Este nivel Parar Llenado Señores Nos fuimos Ahí Nos fuimos Ahí Díganme Si El mercado No me Bendijo Temprano Y con Aproximadamente 30 puntos Casi 30 puntos